A pesar de que el petróleo se situó por debajo de los 70 dólares, el Ministerio de Industria y Comercio no aplicó rebajas al precio de los combustibles para la semana del 18 al 24 de marzo. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que para esta semana se aplicará el menor subsidio en más de dos años de gobierno. Serán 38.5 millones de pesos para evitar las alzas de las gasolinas, el gasoil óptimo, entre otros productos. Como hemos venido informando desde hace poco más de un año, la crisis en Europa del Este ha hecho que las gasolinas y gasoil llegarán a niveles históricos de precios, aunque el precio del crudo ha mantenido una tendencia a la estabilidad. No ha sido así para el caso de los derivados, así lo dijo Pérez Fermín. Y en consecuencia para la semana del 18 al 24 de marzo del 2023, se dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. Gasolina Premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La gasolina regular 274 con 50 el galón. El gasoil regular, 221 pesos con 60 el galón. Gasoil óptimo 241 con 10 centavos el galón. El gas licuado de petróleo GLP 147 pesos con 60 centavos el galón. El gas natural 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. Y la tasa de cambio promedio semanal del dólar es 54 pesos con 95 centavos según las publicaciones diarias del Banco Central. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que los precios de los combustibles debieron de tener una baja considerable esta semana? ¿Debido a que el barril del petróleo bajó su precio? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Reiteró que el gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto siempre primero a la gente y tras desplegar un plan de subsidios extraordinarios con el cual se ha podido mitigar las abruptas alzas semana tras semana manteniendo los congelados hace más de un año y el viceministro aseguró que con ese sacrificio el gobierno busca no afectar a los consumidores y al mismo tiempo contribuir con la disminución de la inflación y sus efectos en nuestro país. Para poner en perspectiva el gran alivio que representa la rebaja de precio en los últimos días, en el año 2022 para la semana 11 y 12, las mismas en que nos encontramos, el gobierno dispuso un subsidio de 1.249 millones de pesos y 663 millones respectivamente. El alivio para las finanzas es evidente, mas no aplica ni recuperación por parte del estado, ni mucho menos dejar de subsidiar. Así lo reiteró que aun con la reducción de precios, el gobierno continúa subsidiando aunque en menor escala. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!